Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una escopeta de arma secundaria, escopeta recortada tribal. No es un arma paramédico. Me la puede llevar un médico de secundaria, pero no tiene mucho sentido llevar dos escopetas. Y con unas cifras muy interesantes y alguna curiosa. ¿Cómo es el daño? Me lo has quitado. ¿603 de daño? Hay que agradecer que sean 603 y no 603 con 25. Por cierto, que voy de ingeniero. Y es posible que en algún momento tenga que usar la secundaria. O la primaria. Vale, este está ahí. Vale, ya le hemos matado con la granada. Y él aquí, el amigo, me ha matado desde la ventana. Venga, eso es 3 para 2. 1 para 1. ¿Por tu izquierda? ¿Por tu derecha? Por tu derecha, amigo. Decía que es de agradecerles que el daño no sea 603,25 con 12 centésimas. Un número, como digo, bastante extraño. Ellos sabrán qué cuentas hacen. Vale, es mal negocio... meterse con el Invel. No, no, otra vez. Otra vez este por la espalda. Venga, no os disperseis. ¿Dónde vais? ¿Para allá? Venga, vamos para allá. 4 de rango. Esto no es para llegar muy lejos. Es para disparar bastante aquí más ropa. Es que no sé si esperarme aquí al amigo. Directamente. Aunque ahora me matarán por allá, seguro. Pero bueno. Es que oigo los pasos ya. Se ha parado, porque igual me ha oído a mí. En fin. 225 de velocidad. Muy rápida. Y muy buenas cifras de precisión. 66 desde la cadera, que es para lo que está pensada. Y 74 apuntando. Pero esto no tiene mira. De hecho. No tiene accesorios. Más que los esparadrapos estos que he llevado puestos. Vale, es que vais allí. Ahora este irá por aquí. Dará la vuelta. Me pillará a mí, porque hará el arco. De hecho, son cifras mejores que el de la Chiapa, incluso. Porque es cierto que el de la Chiapa tiene 70. ¿Te he dormido? 75 apuntando por 74 esta, pero esta tiene 66. No, 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 no. Ahora sí. Decía que esta tiene 66 desde la cadera. Por los 61 de la Chiapa. De hecho, hay pocas escopetas que tengan estas cifras. Según Misa. Lo que pasa es que, bueno. Estoy yo con una escopeta. Estupendo. Penaliza mucho el tema de... Los dos cartuchos, aunque recarga muy rápido. De hecho, en el manejo... Recuerda bastante a la Chiapa. Cuidado, que vais muy alegres. ¿Qué pasa, muchacho? Me ha dejado tiritando, literalmente. ¿Es lo que tienen los nuevos blindajes de 200 y pico? Let's go. Deja de dispararme en el culo, chico. Bueno, como he dicho, accesorios cero. Con lo cual, no te calientas la cabeza. Cuidado, que por arriba pueden venir, eh, Doc. Por aquí pueden venir. Bingo. Como digo, bastante raro... ¿Qué pasa, amigo? Un médico. Es de ingeniero con una escopeta. Pero bueno. Yo creo que la mejor combinación es sniper con escopeta. Cuidado. Una combinación espectacular. Doc, ven que te doy... Doc, deja de saltar como una rona. Venga, queda este solo. No, 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 que voy contigo, chico. Venga. Quedaba este rondando. Bueno, 3-3 nos daba un duro, la verdad. Cuando íbamos 0-3 nos daba un duro por este equipo. Pero a lo mejor hasta ganamos. Cuidado que al de Limbell le gusta ponerse aquí, eh. Ahora está aquí, eh. Está aquí, está aquí. Me pilló aquí el amigo con el Bren. Venga. Vamos a correr por aquí. A ver, me liquidáis a este o no. Si no, uso el M4, eh. No tengo problema yo. Otro. A ver, por Dios. A ver, los médicos. Venga. Y es este, viene del Hoth, eh. A ver, porque uno vino por aquí, el otro vino por aquí. Ah, maldita sea. Le he dado en una oreja. Me ha dolido este fallo porque... Vamos por aquí. Le tenía medio metro. Me he pasado con el giro. Necesito que hueles un poquito aquí la zona. Ahora te he pillado bien, eh. Venga, Doc. Vamos por acá. Voy a volver a ir por aquí. A ver si puedo plantar. Pero no me dejéis muy solo. Venga. Está arriba. Está arriba. Bueno, tengo que decir que me gusta bastante la recortada esta. Evidentemente prefiero la chiapa. Pero no está nada mal. Incluso como escopeta primaria para médico. Me ha caído la granada, maldita sea. Evidentemente hay que ir con el tiento. Porque como digo, aunque recargue muy rápido los cartuchos, se los pules enseguida. ¿Qué estáis leyendo aquí, amigos? Arriba. Lo que pasa es que... Vais muy prósperos vosotros, eh. Claro. Es que no nos rodeen, porque... Sabéis que lo sabéis. Cuidado, cuidado. Están aquí. A ver, voy a poner estos. Queda uno y ganamos, ¿no? Podemos hacer el 4, Doc. Estamos muy pendientes. Estamos muy pendientes del mamoneo, eh. Muy bien, pues hasta aquí esta curiosa secundaria. Una escopeta bastante interesante, que podría ser hasta una primaria para el médico. 27 de precisión, aunque he fallado un tiro miserablemente a bocajarro. Pero bueno, espero que os haya gustado el arma, el vídeo, y ya sabéis que nos vamos a ver en el siguiente. Es lo que vamos a hacer. Estamos bien, yo. ¿Vamos a buscar una piedad? Vamos a ir a dejar hacer una chaatadera sexual.